¡Re-estreno! Hoy es viernes y hoy te contraré los estrenos de este fin de semana. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Sí! Al fin llega la cartelera una de las películas más esperadas de este año. No, todavía no es Infinity War, pero estoy hablando de Maze Runner, la cura mortal. Esta película que será la culminación de los runners, sin duda alguna nos tiene muy emocionados de saber cómo es que terminará esto. Así es que no te pierdas esta película que se estrena hoy mismo. ¡Ya! ¡Ve! ¡Corre al cine! Ah, sí, y obviamente esta película es la recomendación de la semana. ¡Siguiente estreno! Bueno, si tu niño de 11 años no quiso ir a ver Maze Runner, aquí te traigo una película que es para su edad. ¡El Pequeño Vampiro! Realmente no hay mucho de qué decir sobre esta película. Dijos animados en 3D, historias de vampiros, un villano cazavampiros, un vampiro que se hace el amigo del protagonista, gente que no cree en vampiros, copia abarata de Hotel Transilvania. Todo esto encontrarás en esta película. ¡Siguiente estreno! ¡La Prima! Porque ya sé que se sabe en ese famoso dicho de a la prima. ¡Se le estima! Los ladrones quieren dejar de ser ladrones proponiéndose a hacer un último robo en un edificio aparentemente abandonado. Pero la policía los descubre, van por ellos y resulta que hay un monstruo o una bestia o algo así, por lo que tendrán que pelear para salvar sus vidas. ¡Siguiente estreno! ¡Call Me By Your Name! O en español, llámame por tu nombre. La verdad es que esta película no es como cualquier otra, pues nos habla de un chico que tiene altos conocimientos y quiere conquistar a una mujer. Tiene una relación estable con su padre. Y eso fue todo lo que pude captar en el video del trailer. Pero no te preocupes, si quieres saber más sobre esta película en la descripción del video, te dejaré el trailer. Así es que ya sabes, la primera película que se ve buena en este año, copias baratas de Transilvania, incestos entre primos, ladrones que flan contra policías y monstruos. Y una película completamente complicada llena de amor y de suspenso. Ahora dale like, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. ¡Ristreno! ¡Ristreno!